Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1821 Díselo pa Hey hey En el control cero pa 956 carnal Salgo pa la calle y se escucha balacera Me dicen los carnal estamos en tiempos de guerra Ya saben que estoy puesto, tengo los peces en la tierra Soy de la raza unida, raza unida hasta que muera Salgo pa la calle y se escucha balacera Me dicen los carnal estamos en tiempos de guerra Ya saben que estoy puesto, tengo los peces en la tierra Soy de la raza unida, raza unida hasta que muera Ay pa que estén pendientes, soy de un barrio peligroso Yo ando tras mi feira e ignoro a los envidiosos Que quieren verme abajo pero a mi me sobra el gojo Los contras son pocos, de carnales tengo un choco Igual que tengo un tiempo que ando recio en el negocio Haciendo mis tranzas precavido y en el lowlock ¿Por qué no falta el sapo que quiere verme en el pozo? Si no muerto preso pero aguantes lo destrozo Tengo la protección de mis zancudas Ya quedo más que claro de eso no tengo dudas Sé que se encuentra a mi lado cuando las cosas están duras En el calleje oscuras, tres minutos tú no duras Bien atento de los contras y que te llegue la cura Mi merca se vende sola, las ventas están seguras Yo quiero cuentas claras o van a sentir rotura De la calle traigo escuela, traigo varias aventuras Pregunten por el George, el huergo ya hizo de las suyas Si me ves que cargo un cueste es mejor que huyas Cuando lo cargo lo trueno, si se saca se usa Si se saca se usa Salgo pa la calle y se escucha balacera Me dicen los carnal estamos en tiempos de guerra Ya saben que estoy puesto, tengo los pies en la tierra Soy de la razónida, razónida hasta que muera Salgo pa la calle y se escucha balacera Me dicen los carnal estamos en tiempos de guerra Ya saben que estoy puesto, tengo los pies en la tierra Soy de la razónida, razónida hasta que muera Siempre lo hago con precaución, cuando salgo del cantón Tengo mi razón, sé que existe la traición Con precaución, cuando salgo del cantón Tengo mi razón, sé que existe la traición Siempre bien atento porque sé que hay mucha envidia Yo ando tras lo mío y lo hago por mi familia Para que en la mesa nunca falte la comida Haciendo mis tranzas de suave dura y más grifa Saludos y respetos para el gordo de los ochos Para el raco, para el canal J.J. aquí en el valle Para Chore, para el talibán hasta Florida Para el flaco de San Benes Saludos y respetos raza ya se la saben Reportándose de parte de Georgie Para toda mi raza unida One love, one love carnales 9, 5, 7, number 1 Salgo pa' la calle y se escucha balacera Me dicen los carnales estamos en tiempos de guerra Ya saben que estoy puesto, tengo los pies en la tierra Soy de la raza unida, raza unida hasta que muera Ahí quedó especial dedicación para Georgie González Y haciendo que brille el oro, perro Haciéndolo brillar, carnal Desde Valle, desde Brosville, Texas De parte del raco 956 Ponme la corona, perro Controlando el valle, capitán del barco De retorno, de regreso, sobre mi puesto Límpienme la silla y prepárame la corona, carnal Ey, así es, sencillo Desde lejos me ven caminar y frío Yo le galgo al gatillo Mi revolver no deja el espíritu